Las diversas culturas comparten un mito en común que habla de la existencia de un ser misterioso que habita recónditos lugares como bosques o montañas pero la poca evidencia comprobable que gira en torno a él lo convierte únicamente en un relato que se cuenta en fogatas. A pesar de todo, existen numerosos avistamientos de EPA y grande alrededor del mundo como un reciente video en Utah que documenta otra visión sobre esta peluda criatura. Un grupo de amigos quedó sorprendido cuando vio a una figura de aspecto extraño con enorme estatura en los montes al noreste de Provo. Uno de los testigos dijo, en serio, mira lo grande que es. Creo que es un Sasquatch. Sasquatch es un nombre de origen australiano con el cual algunos denominan a este ser. La grabación muestra una gran criatura oscura moviéndose por la montaña. De hecho, un joven llamado Austin Craig, que presenció este avistamiento, decidió seguir buscando evidencia de pie grande en la montaña, pero no encontró nada. El estado de Utah es considerado uno de los puntos donde se concentra más evidencia sobre esta legendaria criatura. Una mujer hace varios años presentó una serie de fotografías de un enorme y peludo ser. Desde 1958 existen informes sobre avistamientos de pie grande en Bluff Creek, cerca de California, sin embargo, fueron desmentidos en 2002 por los nietos del testigo que afirmaron que todo había sido parte de una broma de su abuelo Jerry Creew. A pesar de todo, las cordilleras estadounidenses y los bosques siguen siendo los lugares favoritos de esta leyenda que sigue dando de qué hablar. ¿Crees que exista pie grande? Con información de Oraleque Chiquito, Mundo Esotérico y Paranormal y YouTube. Fotografía especial. Fotografía del texto. Express UK. Video. YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.